¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a traer nueva información sobre el sistema de regalar skins a amigos. Deciros chicos que ya he subido varios vídeos de esto al canal pero es que se ha filtrado prácticamente la fecha oficial de salida de este sistema, así que chicos recomiendo que os quedéis al vídeo porque voy a traer información bastante importante. Pero antes de nada quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban activando la campanita de notificaciones se llevará mil pavos gratis en Fortnite. Justamente hoy antes de que acabe el día le regalaré mil pavos a una persona que haya hecho estos requisitos, así que reventar el botón de like y suscribiros activando la campanita de notificaciones y poniendo un comentario para poder llevaros estos mil pavos gratis en Fortnite. También deciros chicos que voy a empezar a saludar a la gente que me siga en Twitter y en mi Instagram, arroba dezex17, así que chicos recomiendo que me sigáis por Twitter y por Instagram si queréis que os mande un saludito a partir de mañana al principio de cada vídeo. Ahora sí que sí, dicho esto vamos a comenzar con la nueva información del sistema de regalar skins amigos. Deciros chicos que tengo varias noticias las cuales a lo mejor no os van a gustar mucho sobre el sistema de regalar skins, pero es importante decirlo para que en cuanto salga este sistema estéis enterados de todo, de cómo funciona y demás. Deciros chicos principalmente que Ninja, ya sabéis quién es Ninja, todo el mundo lo sabe, Ninja está muy metido con Epic Games, vale chicos, y Ninja ya dijo que en Halloween se venían cosas muy, pero que muy tochas porque es una fecha la cual es súper esperada por la comunidad y es una fecha la cual la comunidad tiene pues como la esperanza de que ahí metan todo lo tocho que van a meter en Fortnite. Pues chicos es muy probable, vale chicos, que metan el sistema de regalar skins en octubre, justamente en Halloween. Sí chicos, mucha gente se pensaba que lo meterían en la temporada número 6, deciros que no, no se viene en la temporada número 6 y posiblemente se venga a finales de la temporada número 6 que sería pues en Halloween, ya en octubre. Sinceramente es una fecha que a mí me parece bastante bien que metan este sistema de regalar skins, ya que es una fecha que la comunidad la está esperando mucho por las skins de Halloween que ya os aviso que es muy probable que veamos una skin de Halloween bastante exclusiva como digo, pero a lo mejor no vemos el Skull Troper ni la Ghoul Troper, serán nuevas skins, las cuales serán exclusivas, así que si tenéis pensado pillaros alguna skin porque tenéis los pavos suficientes, yo os recomiendo que lo ahorréis porque falta prácticamente un mes y pico, bastante poco, para que llegue la fecha de Halloween y posiblemente metan skins muy exclusivas y no las vuelvan a meter en la tienda. Así que recomiendo que si os vais a pegar una skin ahorréis para las skins de Halloween que se vienen dentro de muy poco. Deciros chicos que la fecha prácticamente oficial, ya sí que sí, nunca más voy a subir un vídeo diciendo qué fecha va a salir el sistema de regalar skins porque prácticamente se ha confirmado que saldrá en la actualización de Halloween. Justamente cuando estemos en Halloween, cuando metan la actualización de un martes cualquiera, ya sabéis que los martes suelen meter nuevas skins filtradas o un nuevo modo de juego o un nuevo arma, algo por el estilo chicos, pues justamente en Halloween, el martes antes de que comience Halloween, van a meter una actualización con las nuevas skins de Halloween exclusivas y van a meter el sistema de regalar skins amigos. Cosas muy importantes que debéis saber sobre el sistema de regalar skins. Podéis vender, perdón, regalar cualquier cosa, skins, bailes, picos, paracaídas, gestos, lo que queráis chicos, pero solamente hay un problema y es que no podemos regalar cualquier skin, ni cualquier baile, ni cualquier pico que tengamos en nuestro inventario, solamente podemos vender lo que está en la tienda ese mismo día. Me explico, si en la tienda hay una skin, por ejemplo, la skin de Olvido, que es la parte femenina de Omega, pues solamente podremos regalarle esa skin a nuestro amigo. Por ejemplo, si la tenemos en nuestro inventario, no se la podemos regalar, solamente podemos comprarla y regalarla. Si la tenemos comprada ya, solamente podemos regalarla desde nuestro inventario, pero como digo, solamente se va a poder regalar la skin que esté en la tienda. Es decir, si sale una skin en la tienda que no tenéis, pues cuando vayáis a comprarla, os saldrá comprarla por 2.000 pavos o comprarla y regalarla por 2.000 pavos también. Así que chicos, sinceramente, es una muy mala noticia de momento. Esperemos que en los archivos del juego se encuentre otra cosa que cambie por completo el sistema de regalar skins y podamos regalar cualquier skin que tengamos en el inventario. Como digo, de momento solamente podemos regalar skins que estén en la tienda y que las compremos nosotros antes de regalarlas. Poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.